¡Aquí adelante la mano! ¡Aquí de los zapatines más chulitos! ¡Eso es! ¡Lito amigo! ¡Más rosa! ¡Mispeñado! ¡Y con todo! ¡Ahorabuena! 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 ¡Eso es! ¡Vañado! ¡Ahorabuena! ¡Alguna! ¡Ahorabuena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ambiente esta noche! ¡A las producciones virtuales! ¡California! Con rico y sabor Para decirlo de tu amigo Amarrota el teclado Saludando A la gente de Tresacán Se trae una de las compañías Mayola Este chistín Y a la gente de Tresacán Y a la gente de Tresacán Y a la gente de Tresacán ¡Y a la gente de Tresacán y a la gente! Loskelos de Cáceres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!